¿Qué es lo que venimos haciendo en las aulas, en nuestros colegios, en nuestras aulas, es de verdad que lo que hagamos en la escuela sirva para la vida. Y entonces, uno de los aspectos que más estamos trabajando es la lectura crítica. ¿Por qué? Pues porque es bastante interesante que nuestros alumnos, desde la educación infantil, a través de la primaria y luego ya en la secundaria, es ofrecerles oportunidades para que ellos tengan recursos. ¿De qué manera lo podemos hacer? Pues bueno, ofreciéndoles oportunidades de aula donde los libros de texto no sean el único recurso o la única herramienta que ellos utilicen. Entonces, nosotros nos gusta ofrecerles diferentes textos, que ya se habrán comentado todas las diferentes posibilidades que tienen, y sobre todo a través del uso de las TIC. Entendemos que el uso del ordenador es algo que está en las aulas, es algo que está en la vida y es algo que los alumnos, desde Educación Infantil, tienen que conocer. Una de las herramientas que nosotros estamos empezando a utilizar, y todo para dar respuesta a las necesidades que tenemos en nuestras aulas, es las webquests o las cazas del tesoro. Las webquests promueven una manera de trabajar, de investigación, a través de Internet, pero de una manera controlada. Les sugerimos un problema, una situación de la vida real, y los alumnos lo que tienen que hacer es ir buscando, ir leyendo de una manera crítica, acertada, más o menos, donde nosotros los maestros somos los guías del conocimiento que ellos van a construir. Y entonces tienen que buscar diferente información a través del recorrido de páginas que nosotros les vamos sugiriendo. De tal manera que después de recogida la información, les mandamos construir un tipo de texto o construir una situación ficticia, pero que a la vez es bastante afín a la realidad que tenemos en las aulas. Una de las webquests que además a través del centro virtual podéis ver, porque hay diferentes posibilidades y recursos, una de ellas que hicimos fue a través de la diabetes. Era para alumnos, en este caso era de primaria, en este caso era de primaria, iba dirigido al tercer ciclo, pero también luego he ido a adaptar para el primer ciclo, y tenemos experiencias de primer ciclo. Ellos, los alumnos, les hacíamos saber o les hacíamos pensar que nos habían encomendado desde la Organización Mundial de la Salud un problema en el que tenían que buscar qué era la diabetes y esta clase, este grupo de alumnos, eran los encargados de hacer un panfleto, un folletito informativo, sencillo, que luego de manera divulgativa lo harían en el centro y en la localidad para que todo el mundo supiera algo sobre la diabetes. Entonces les ofrecimos tres páginas que ellos tenían que buscar y se emocionaron. Nos decían, pensamos que lo hicimos de una manera así, un poco experimental, y los alumnos nos pedían, por favor, y nos siguen pidiendo que les ofrezcamos más, que sigamos dándoles estas oportunidades. Ellos buscaron, encontraron la información más o menos y luego elaboraron a través de Word, no tiene mayor complicación de soporte informático, elaboraron la propuesta que era el folleto y luego de alguna manera lo tenían que hacer extensible y divulgativo al resto de compañeros en el centro y en la localidad. Cuando acabamos, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Cuando acabamos y les dijimos que habían colaborado muy bien y que les íbamos a dar un premio, que qué es lo que esa clase necesitaba, nosotros pensando que lo que querían iba a ser algún libro especial o algo, qué es lo que ellos querían. Y el premio que todos nos dijeron a la una es, por favor, seguir trayéndonos más webpues y este área de conocimiento del medio, nos gustaría seguir aprendiendo estos contenidos de este área a través de estas metodologías más activas. Pero una de las cosas que, a lo mejor, por ir un poquito rápido, que no he señalado, es la importancia de los agrupamientos y de la organización del aula. Nosotros, cuando trabajamos con WebQuest, a través del ordenador, lo que hacemos es agruparlos de una manera cooperativa, en la que los alumnos tienen cada uno un rol y ellos, en grupos de tres, de cuatro, ellos son responsables de unas funciones que se les asignan y que son consensuadas dentro del grupo. De tal manera que, a la vez, les hacemos conscientes de qué es lo que ellos tienen que hacer y qué es lo que se espera del resto de los compañeros y que el éxito de la actividad o de sacar eso es el éxito del grupo. O sea, todos, hay una interdependencia positiva en la que todos son necesarios para conseguir ese objetivo.